¿Qué es la reescripción de la primera o tercera reescritura? Fundamentalmente hay que escribir desde donde se pueda. ¿Por qué? Pues porque no siempre uno está cómodo consigo mismo escribiendo. Lo que es comodísimo es reescribir. Al reescribir, y no solo la primera, sino la segunda o tercera reescritura, es mucho más organizar un pequeño cosmos en el que los personajes van encontrando su sitio y la historia va encontrando unidad. Entonces eso es muy satisfactorio. Produce grandes alegrías. Pues fundamentalmente tiene que tener una idea central o un mito, algo que sujete juntas todas las piezas que normalmente tiene una historia, personajes, diálogos, escenarios, decorados, maquillajes, encuadres, música, efectos especiales. Si todo eso no tiene unidad, no hay poética, no es una obra artística, digamos. Una obra de arte está viva, es casi como una persona que nos interroga, que nos anima, que nos entusiasma, que nos hace pensar en la belleza y en la hermosura de la vida. Todo eso sucede si esa obra de arte está viva, no es sencillamente una juntura de piezas muertas y en descomposición. Es fundamental que haya un error dramático en cualquier historia y sobre todo no solamente un error de una equivocación, de un problemita, de, ay, me he olvidado las llaves y no puedo entrar, no sé, eso no es el problema. Sino el problema suele ser un no caer en la cuenta de quién soy yo por parte del protagonista, que normalmente termina venciendo en sus propias dificultades y en sus propios agujeros negros, por así decirlo, de ahí sale fuerza y energía y eso es hermosísimo ver. Y por otra parte las dificultades o las debilidades o los defectos que pueda tener el antagonista, que siendo muchas veces más fuerte en tantísimos aspectos que el protagonista, sin embargo tiene un fallo básico que probablemente tiene que ver con su falta de humanidad. Y eso, las historias esas así funcionan bastante bien. Un buen protagonista es el que asume una tarea que no necesariamente es suya ni la quiere al principio, sino que no quiere. Pero por responsabilidad con respecto a otros, a su familia, a sus amigos, a quien fuere, emprende esa aventura. Normalmente el protagonista suele al principio lograr cosas, avanzar en su historia, pero llega un momento en que las cosas van mal. Y en ese momento justo cuando está a punto ya de perderlo todo, resulta que desde su propia debilidad, que siempre el protagonista tiene que tener muy claro cuáles son sus puntos débiles, precisamente por, quizá, cabezonería o, llamémoslo, sentido de responsabilidad o lo que se quiera, sigue adelante y a pesar de sus debilidades, entonces es cuando triunfa. Si es que él tenía que triunfar, porque a lo mejor su triunfo consiste en morir por la patria o algo así. Hay que saber escuchar a los personajes una vez que uno los ha puesto en danza, los ha creado de alguna manera y les ha dado una cierta personalidad. En la primera escritura los personajes son más bien dóciles, pero a medida que les vamos haciendo crecer y a tener volumen y a tener personalidad, suelen revelarse al escritor y entonces son muchas veces los personajes quienes le dicen qué es lo que quieren hacer y qué es lo que no quieren hacer. Yo recuerdo un gran profesor expertísimo en Derecho romano que empezó a escribir cuando era joven y le dio tanto pánico lo que hacían los personajes que jamás escribió una ficción. Quiero decir que los personajes tienden a ser autónomos cuando quien escribe tiene personalidad y esa personalidad consiste precisamente en pelearse hasta cierto punto con los personajes porque un guionista no es como un guiñol en donde hace hacer a los personajes lo que él quiere. No, no, no. Muchas veces ahí hay un tira y afloja, ahí hay un debate, ahí hay un problema y bueno, lo que hace falta es que no ganen los personajes porque el autor del guión es el que cuenta la historia y además de personajes está el mito, que hay que intentar que sobreviva en medio de las peleas de los personajes. Pero eso es fantástico cuando sucede. Me encantaría hablar con gente a las que se les sublevan los personajes porque eso quiere decir que tienen entre manos una historia estupenda. Que siga, que siga adelante, que no tenga pánico a que le rechacen la historia tanto porque esté mal estructurada como porque no parezca interesante. Los productores, como he dicho, tienen miedo. Básicamente hay otros que son audaces, mejor encontrar a los audaces que a los miedosos. Pero todos buscan una buena historia y lo que hace falta al escritor es que escriba buenas historias que gusten a cualquiera que las vea. Eso ha pasado mucho en la historia del cine. Hay escritores que consiguen, que les quiten de las manos los guiones. Yo creo que eso es lo que hay que buscar. En alguien que está interesado en aprender el misterio de la escritura, porque en el fondo es un misterio, no es una técnica, es un arte, pues ese misterio tiene que llegar al que lo puede llevar a la pantalla, al productor, a los actores, al estudio, a la televisión, es decir, aquellos que van a arriesgar un capital y un esfuerzo industrial fuerte. Pero hay una historia que merece ser no solamente leída, sino vista en las pantallas y por miles de gentes. Gracias por ver el video.